Hola de nuevo a todas las personas maravillosas que están viendo este video. Debo decir que todos los créditos de esta idea no son míos ya que la imagen la ven en internet. Pero con esto dije, bueno, lo voy a hacer y les voy a dar a ver que todo lo que podemos encontrar en internet lo podemos realizar de una manera. De igual manera me entero, sé que un poco tarde, que el 13 de agosto se lanzó aquí en México la Super Nintendo. Y pues dije, va, con mucha más razón, ¿verdad? Dicho esto, vamos a empezar con el tutorial. Bueno, como ya les dije, vamos a combinar Super Nintendo con estambre, con un cuadro y con botones. Vamos a ver cómo nos queda. Los materiales que necesitaremos son un cuadro o marco para fotografías, cartulina blanca, estambre negro, botones con el orificio para coserlo por la parte de abajo, lápiz, tijera, pistola con silicón, pegamento blanco y spray en aerosol. Necesitaremos comprar un cuadro para fotografías del tamaño que gustes. Yo lo haré de 11 por 14 pulgadas. Le daremos la vuelta y sacaremos la hoja blanca que trae de muestra para utilizarla como plantilla. Sobre la cartulina blanca dibujaremos y recortaremos tres piezas de la medida que tiene la plantilla. Una vez recortadas, las dejamos de lado por un momento. Ahora necesitarás imprimir la plantilla que te dejaré en la cajita de información. La imagen para mi cuadro tendrá estas medidas. Le daremos la vuelta y con un lápiz remarcaremos por la parte de atrás. Para hacer esto más fácil, tomé el cristal que venía en el cuadro y con una luz por la parte de abajo, empecé a remarcar. Una vez terminado, le daremos la vuelta y la pondremos sobre una cartulina blanca de las que habíamos recortado. Ahora tomaremos el marco para ayudarnos a centrar bien la imagen y con cinta mágica le pegaremos todas las esquinas. Para evitar que la cinta dañe la cartulina, pegaremos primero la cinta en nuestra piel para quitarle el exceso de pegamento. Retiramos el cuadro y empezamos a remarcar por toda la orilla. A la hora de estar remarcando, ten cuidado de no salirte del color negro. Una vez terminado, retiramos la cinta con mucho cuidado y nos quedará algo así. Ahora tomaremos el estambre y recortaremos piezas de 10 centímetros aproximadamente. Mezclaremos nuestro pegamento blanco con agua en partes iguales y lo pondremos en un recipiente con moquilla para hacer las cosas más fáciles. Ahora protegemos nuestra mesa con una bolsa de plástico y de 3 en 3 estambres empezaremos a unir con nuestro pegamento blanco. Es importante que empapes muy bien de pegamento y los enrolles fuertemente porque si quedan flojos no nos servirán. Una vez que hayas terminado de enrollar, les ponemos algo pesado en los extremos y los dejamos secar muy bien. Una vez secas nos quedarán así. Tienen que estar firmes pero a la vez se pueden seguir doblando. Ahora perfeccionaremos los bordes. Recortamos las puntas y le ponemos un poco de nuestro pegamento para evitar que se deshagan. Tomamos la cartulina que habíamos dibujado, los estambres y la pistola con silicón. Antes de empezar a pegar, borraremos un poco más las marcas de la cartulina para evitar que se hagan manchas. Y ahora sí, empezamos a pegar por todas las letras con el silicón. Y ahora sí, empezamos a pegar por todas las letras con la cartulina de la cartulina de la cartulina de la cartulina de la cartulina. Ahora pasemos a la parte de los botones, en el cual tengo un gran problema. Aquí en América la versión de la Super Nintendo tenía los botones lilas y en Japón y en España los tenía de colores. La Super Nintendo fue la primera consola que jugué y tenía sus bonitos botones lilas, pero la verdad a mí me encantan los colores y creo que tendré que elegir la opción de España y de Japón. Ahora tomamos las otras dos piezas de cartulina y las pegaremos entre sí con el pegamento en spray. Si tú no tienes, puedes utilizar pegamento en barro. Si les queda algún sobrante, recórtenlo con cuidado, midiendo de que no vaya a salirse del margen del cuadro. Ya solo lo colocamos en el marco, le ponemos la tapadera de la parte de atrás y listo. La combinación de negro, blanco y los colores se me hace que se ve súper bonito y elegante. Aunque igual, la versión de América no se queda atrás y me trae muy buenos recuerdos. Y aquí está. Yo sé que no quedó tan perfecto, si lo vemos de cerca pues tiene ciertos errores por contar el estambre, pero de verdad que a mí me gustó mucho. Yo le pongo un 10 de 10. ¿Y ustedes cuánto le pones? Déjenmelo saber, ya saben, acá abajo en los comentarios. Si van a ser lo más pequeño, pues yo creo que pueden encontrar otro listón que tenga el suficiente grosor para que no tengan que hacer esto con el estambre. Yo ya les enseñé cómo hacer estas imágenes tipográficas. ¿Cuántas no ven ustedes en internet con mensajes muy bonitos o muy padres? Ya es solo cuestión de que ustedes elijan una. Y no solamente con esto, por ejemplo, puede ser algo inclusivo para tu novio o tu novia que diga te amo o que digan sus nombres y ya con los botones forman un corazón y que esté resaltado. Las posibilidades son infinitas. Espero que les haya gustado este tutorial y ya saben, hagan todas estas cosas hermosas y que me ayuden muchísimo para seguir subiendo videos. Les mando too much love para todos y que pasen muy bonito día. Hasta el próximo video.